Majón Orá, tu casa en Israel. así que vamos a continuar, la próxima Melahá es Ma-Amer, mi Lashon Omer, para que se hagan una idea, si, para que se hagan una relación, Ma-Amer, viene de la Lashon, Omer, ¿qué es lo que es el Omer? el corván, es un corván, ¿pero por qué se llama Omer el corván? porque es un Omer, correcto, porque es un Omer de Tua, particularmente Seorim, Omer es una medida, que corresponde a una cantidad de, no, lo que sea, son un par de, y le llamamos Omer al corván, porque es un Omer, y el Seorim, y eso es lo que vamos a traer en el Shavuot, Seorim son cebada, es un Omer de cebada, entonces lo que estamos diciendo es que, la Melahá se llama Ma-Amer, de la Lashon Omer, que corresponde a lo siguiente, el proceso del campo, una vez que se cosecha, ahora estamos en, estamos por el Medirat Rut, ¿correcto? Sí, sí. Medirat Rut, tengo una cuchilla muy interesante, para que la piensen durante Shavuot, o puedan hacer el ejercicio mental, pero después se los cuento. Se lo preguntó a mi rabi, y no sabe, dijo que iba a estudiarlo. Vamos a obligar a alguien. Entonces, temas así, estaba Rut cosechando en el campo, ¿qué es lo que cosechaba en el campo? Tres cosas. Tres frío. Sí, Najón, pero, ¿qué es lo que fue hacer Rut? A recor... No, no, fue a buscar Shiduk, fue a... no todo lo que uno sale a hacer al campo, a buscar Shiduk, ¿ok? A recorrer lo que demás, lo que dejaban los cegadores. Ok, eso es una de las tres cosas que hacía. Hay tres mitzvot, que Rut estaba aprovechando. La mitzvah de Peah, Shihihah, y Leket. ¿Qué es lo que es Peah? Las esquinas. Las esquinas. Entonces, yo tengo el campo, vamos a hacer un dibujito, para que todos estemos en la misma página. Este es mi campo, y lo tengo todo sembrado. Entonces, dice la Torá, que no hay que cosecharlo hasta el final. ¿Cuánto es hasta el final? Depende de uno. Entonces, en el fondo, uno puede dejar, uno debe dejar un bordecito, sin cosechar. ¿Ese bordecito? ¿Sin cosechar o sin sembrar? Sin cosechar. Sin cosechar. Sin agarrar la... Sin agarrar la tuah. Sí. El producto del campo. Sí, sí, que se embre. ¿Sí? Esa parte de ahí se llama Peah. ¿Ok? Sí. Peyot. Peah. Peah. Son las puntas del campo, que hay que dejar sin cosechar. Entonces, esa es la mitzvah de Peah. ¿Para quién son? Para los pobres. Para los pobres, y las almanot, las viudas, entre las cuales estaba Ruth, y estaba también... ¿Cómo se llama? Naomi. ¿Correcto? Pero estaba Peah. Shijejá. ¿Qué es Shijejá? Creo que es Shijejá. ¿Por qué se cae? No. Creo que se cae. ¿Ya? Sí. Shijejá es... Olvidarse. ¿Sí? Shijejá es... Yo cuando cosecho, cosecho... Digamos que yo coseché así. Es una nishná en paseo. Las partes de cosechar. No. No. Yo coseché. Yo hice Liktzor. ¿Sí? Cosechar. Yo fui hacia allá. Entonces, yo cosechaba y hacía así. Esto es una serie de espigas de trigo. En teoría. Ok. Voy a quitar lo que sea. Voy a hacer así solamente unas rayitas, para que no perdan el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacían los... Al cosechar? Juntaban una serie de estas. Las hacían una... Una... Las unían. Las amarraban. Y quedaba en... Un ramo. Un manojo. Claro. Un manojo. Que en castellano tiene nombre también, en realidad. Pero... Un ramo. Ok. Ok. Tenía... Las espigas. Ok. Sí. No voy a meter eso. Ok. Entonces, las espigas, las amarraban con una... Con una espiga. Hacían una... Un nudo. Y después venía alguien con una... Oz. ¿Se acuerdan de la Oz? La que parece en el... El... Las cosas de los comunistas. ¿Sí? Entonces, venían con una Oz y... Cortaban. Y hacían... Cotcer. Esa es la John Cotcer que estudiamos recién. ¿Correcto? Sí. Entonces, tomaban eso y lo juntaban. Lo dejaban separado y después iban juntando eso y generaban un Homer, que es lo que cargaban en la carreta y se la llevaban. Entonces, yo voy cosechando, digamos, así. Hacia allá. ¿Sí? Entonces, debí irse ahí todos estos montoncitos y juntándolos aquí. Hacía una ruma ahí de trigo cosechado. Digamos que a mí se me olvidó un poquitito acá. Entonces, ya no puedo volver. Está a sur volver porque eso también es para el... Para el... Para el pobre. Ok. Segunda mitzvah. Tercera mitzvah. Es Leket. Leket es lo siguiente. Yo tomé esta mata. Ahora, esta no se llama mata. Se llama... Alumah en hebreo. Y es una... Se me olvidó en castellano ahora. Se llama Bandul en inglés. Y no me acuerdo cómo se llama en castellano. Pero ya me voy a dejar. Entonces, uno toma estas matas y se las... Estos atados así de... 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 De la carreta... De... De la carreta... De... 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 o que sea muy poquito y entonces no tengo permiso para recoger no puedo venir a buscarlo en principio pero es preferible que no venga a buscarlo y quedaría para los pobres ¿cuánto es poco? dos, dos espigas pero no entiendo, si es mucho, ¿por qué tengo que volver? ¿no puedo agarrar en el momento? puedo volver, pero se me cayeron yo tomé un montón de trigo lo llevaba así, y se me fueron cayendo algunas, ahora, si se cayeron en el camino, se fueron cayendo de a tres tres no los voy a volver a recoger o sea, los voy a volver a recoger dos no, entonces una de las características de Ruth en la Meguila y que lo dicen los Mefarshim es que lo que notó Boaz cuando vio a Ruth recolectando es que solo recogía, a diferencia del resto solo recogía de a dos cuando había tres no nos tocaba, que esa es la lajá entonces la única que hacía eso, que le llamó la atención a Boaz porque era la única que lo hacía que hacía las cosas como correspondía era Ruth y por eso le llamó la atención Ruth aparte de su Tznyut entonces son nuestras tres cosas ¿qué es lo que es Mahamer? entonces tengo PA SHIGEJA es cuando se me quedó aquí un montón y se me olvidó ir a buscarlo ¿si? y la tercera es LECET entonces este de aquí lo vamos a llamar SHIGEJA SHI... SHIGEJA creo que es así SHIGEJA y lo que se me va quedando en el camino se llama LECET SHIGEJA ¿ok? para que se acuerden de Ruth ahí cuando cuando ustedes la les hago la pregunta si, te lo voy a preguntarle hay un problema en la meguila que es que Ruth ¿si? tiene derecho a LECET porque hizo GEBUR ¿correcto? ok y entonces tiene que pasar por el proceso de IBUM IBUM es levirato casarse con el pariente más cercano dado que el pariente más cercano no quiso casarse con ella entonces tuvo que hacer HALITZA que es parte de la HA ¿cuándo quedó viuda Ruth? en Moab ¿antes o después de hacer GEBUR? antes si fue antes entonces el matrimonio no era válido si no era válido ¿por qué tiene que pasar por todo el resto? porque si se convirtió suponiendo que fuese válido entonces ¿cuál es el problema? ¿cuál es el tema de que se convirtió Vihra? ya se había convertido cuando se casó porque si no no es válido el matrimonio ¿cómo funciona? después cuando mi Ram me conteste les contesto yo estoy no tengo idea ok estamos hasta aquí ¿si? pregunta para pensar la noche de Shavuot tengo dos noches ¿ah? tengo dos noches para pensar ¿no? ¿por qué? no sé no hay salida no no entonces esto es Mahamer Mahamer es hacer un un Omer entonces ¿cuál es el concepto de Mahamer? no es hacer un Omer porque eso sería ¿qué es lo que está tratando de hacer? ¿cuál es la definición de la melajá? la melajá es recolectar cosas en una cantidad definida o en una forma definida ¿ok? este es el concepto de la melajá con medidas digamos una medida definida un Omer ¿si? la idea es yo recolecto el producto de la tierra o un producto del lugar donde crece lo saco y lo convierto en una unidad reconocible ¿y si está en el piso? está en el piso no, pero digo estás caminando por el lluvia y en el asfalto hay unas plantitas tampoco no es el lugar donde crece déjame hacer un par de de gilumbres entonces hay dos hay dos posturas alágicas una es que eso es la definición que es que en un lugar donde crece yo recojo por ejemplo frutas cayeron de un árbol ¿si? ¿dónde cayeron? en la zona donde crecen las frutas recolectarlas y convertirlas en una unidad en una caja de manzanas por ejemplo eso es hayad mishun maamer está prohibido por la melajada de maamer ¿por qué? porque estoy juntando una caja de manzanas una unidad definida de manzanas ¿si? si por ejemplo o sea con los juguetes de los negros no, porque eso no crece ah, ok solo no crece correcto es un solo producto entonces eso es una una opinión la segunda opinión es no importa si están en el lugar donde crecieron o no tiene que ser producto pero no importa si crecieron o no crecieron en ese lugar entonces la diferencia lágica es más o menos importante digamos que a mí se me cayeron frutas en la casa tengo una caja tengo un paquete una bolsa así de manzanas y yo voy transportándola y se desparrama en el piso de la casa según la primera cita que en el fondo como queda la lajada pero la segunda es una una segunda opinión igual que hay que tomar en cuenta en el fondo entonces como la primera opinión no es ningún problema no crecieron ahí estar en el piso de mi casa entonces yo puedo juntarlas en principio sin problema ok según la segunda opinión azul de oraita no se puede hacer el absoluto porque estoy haciendo más amer de oraita entonces ahí hay una eso es un magloque de la quemara ok en el caso que te ocurra en el que te ocurra no bueno se puede caer un frutero chiste estoy haciendo chiste no 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 te pongas sensible no te pongas sensible no te pongas sensible ok está bien lo podrías correr con una escoba o costado si es que molesta la fruta o sin recogerla podrías correrlo de una manera no habitual podría correrlo de una manera no habitual sí para no molestar pero al que el que no es de oraita si es de oraita no importa porque en el fondo yo no puedo hacer una melaja de oraita con un shinui yo solamente puedo hacer una melaja de rabanán con un shinui eso lo vimos al principio las reglas entonces que deberías dejar la fruta ahí no puedes sacarla no puedes acumularlas puedes tomar una y ponerla en un lugar otra en otro lugar pero no hacer una no ponerlas un homer no hacer un homer no juntarlos por ejemplo en una fuente de frutas porque una fuente de frutas es una unidad reconocible de frutas pero si igualmente igualmente las puedo recoger del piso pero las tengo que ir poniendo en distintos lugares donde no formen una unidad consistente hay quienes dicen dada la primera opinión y que es como queda la alejada en términos prácticos uno tendría la oportunidad por ejemplo de juntarlas en los brazos porque esto no es una unidad en sí yo lo tengo cayó en la casa yo puedo ponerlo en mis brazos y llevármelos para algún lado y depositarlos en algún lado todas juntas o yo voy caminando con mi fruta arriba no hay ningún problema porque no hice una unidad ¿se entiende? estoy cargando algo cuando lo suelto no pasa nada porque lo que yo hice fue un proceso intermedio Jajamim dicen de todas maneras es mejor que dada la existencia de la segunda opinión en el fondo se haga con Shinui como dijo acá ¿por qué? porque en el peor de los casos estaría pasando según la segunda Shittah porque Rabanan Shinui es un cambio no hacerlo como siempre se hace ¿la segunda es la de Rabanan? la segunda no es la de Oraita decir que es de Oraita es decir de nuevo hay dos Shittot esto es para que lo tengamos en la cabeza ojalá ordenado hay dos posibilidades que parte de la definición de la Melajá sea que las cosas que están caídas en el piso sean que estén en el piso del lugar donde crecieron o que la definición no incorpore eso ese es el Musk Lockett si es como que las cosas están en el lugar donde crecieron entonces si se me caen en otro lugar no tengo problema ¿correcto? es decir si se me caen en el lugar donde no pudieron haber crecido o se me caen en la casa o se me caen en el patio en otro lado lo que fuera entonces no corresponde la Melajá no aplica ¿ok? si en el caso solo con un cambio entonces esa posibilidad podría ser de a una ponerla a sentidos lugares por ejemplo cuando no aplica porque no es el lugar de crecimiento no tengo problema las puedo tomar y las puedo llevar donde yo decida en una caja las pongo dentro de una caja no es problema en esa primera Shittah segunda Shittah en realidad la definición no incorpora el hecho que crecieron ahí Pajut es lo que está botado en el piso si está botado en el piso independiente de donde sea si creció ahí o no creció ahí entonces ahora es mucho más complejo ahora no puedo tomarlas de cualquier forma en esta segunda opción dice Jajamín usa un Shinui porque en el caso que estés transgrediendo si fuese por esta segunda opción con el Shinui solo se transgrede de Rabanan y no de Raita y Rabanan lo que hicieron fue una Gizera para no transgredir de Raita entonces no es tan complicado no es que es bueno hay que tratar de evitarlo pero esa es la situación en principio una Toledá una derivada de esta Melajá es el concepto de unir haciendo una figura con cosas a diferencia del primer caso en el caso original que es lo que teníamos tenemos manzanas tiradas en el piso debajo del árbol no puedo hacer la unidad entonces yo tomarlas y ponerlas en una caja tomarlas y ponerlas en una fuente tomarlas y hacer una pirámide así con la fruta eso no puedo hacerlo ¿por qué? porque en el fondo lo que estoy haciendo es darle una figura reconocible una unidad reconocible a la cosa eso no puedo hacerlo ¿ok? en esta segunda opción es distinto ¿qué pasaría ahora si yo tengo por ejemplo higos y los higos los hago para secar los higos los enhebro con un hilo voy haciendo con un hilo los voy uniendo uno al otro ¿sí? independiente del tema de coser es un tema aparte ¿ok? es un tema aparte pero suponiendo que yo los una en ese caso estoy haciendo una unidad porque lo estoy uniendo lo estoy convirtiendo en una única cosa en ese caso no es exactamente el mismo concepto porque no es que los reconocí perdón es que los recogí del lugar de crecimiento o los tenía en una caja nada que ver pero los estoy convirtiendo en una unidad definida con una figura definida en una cosa definida entonces que antes estaban desparramados o estaban no estaban en la misma figura entonces es una toledad de la melajá de Magamar de Magamer ¿ok? ¿está aquí claro? ¿sí? ¿todo bien? sí gracias ya sé vamos a la próxima melajá esta es una melajá que fue fácil ¿sí? vamos a la próxima melajá que no es tan fácil ¿qué es lo que era entonces Magamar Magamer perdón? la medida de la forma no 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 recolectar una cantidad determinada en un lugar en un lugar en un lugar ¿se sembró ahí o no? no me crece no me crece en principio si se sembró ahí o no así que hay que cuidarse pero el punto es que es una unidad que se forma una unidad reconocible ¿ok? de algo que creció de algo que creció si yo junto botones eso no no o sea son muxes pero son otro punto platos eso no es problema ok ok a continuación de juntar les puedo hacer un quiz rapidito ¿quién puede contestar rápido cuál es la definición de arar joresh cuál es la definición de la melajá de joresh para hoyos hacer hoyos no esa es la definición base así en el diccionario embellecer la tierra estaba hablando ya un segundo ¿si? preparar la tierra para para que algo crezca ahí correcto ¿y qué cabe dentro de la melajá de joresh? aparte de hacer con un arado pasar por la tierra hacer hoyos agua mejorar mejorar la tierra muy bien como por ejemplo ¿cómo? con agua regarla ¿qué más? cambiarla de un lugar a otro sitio no eso es otro tema removerla removerla abonarla etc ¿cuál es la melajá rápidamente en los mismos términos ¿cuál es la melajá de zorea? separar de no zorea sembrar ¿qué es lo que significa sembrar? esto es lo de tirar las semillas en el lugar que pueda florecer ¿por qué? ¿qué es lo que significa la melajá? estoy escuchando yo sé que estás escuchando ¿qué es lo que significa sembrar? ¿cuál es la definición? que puede llegar a crecer no, no sé es poner en una condición en la que pueda mejorada para que produzca para que florezca como si ponías una planta al sol vidiuk aquí viene el tema de la planta al sol que no me acuerdo quién dijo si yo pongo la planta que es una planta de interiores y la pongo al sol estoy haciendo una toledá una derivada de la melajá de zorea ¿por qué? porque estoy poniéndola en una condición mejorada para que florezca ¿ok? si yo ¿qué otra cosa cae en la misma melajá que puedan recordar? ¿regal? ¿no era regal? ¿o hizo la anterior? no, regal es la anterior esto que dije recién la de tirar semillas sí, muy bien si yo tiro una semilla estoy en el no, fertilizado era la anterior si yo estoy en el parque estoy comiendo duraznos tomo el cuesco y lo tiro y cae en una zona que puede germinar estoy haciendo mi chum zorea ¿ok? ¿qué otra cosa? si yo tengo un macetero maceta trasplante mover de una a la otra vasija con plantas pasar de un piso de cerámica a la tierra correcto muy bien ¿por qué? porque es una condición más favorable para que florezca la raíz para que ya raíz porque puede tirar raíces a través del agujero del coso etcétera muy bien a ver otra me la ha cosechar no, había una que era como desconectar de su raíz correcto cosechar muy bien cosechar ¿qué es lo que es cosechar? desconectar de la fuente de vida muy bien desconectar de la fuente de crecimiento de sustento o de vida correcto ¿qué cosas caen dentro de esto? un pelo muy bien muy bien ¿por qué? muy bien sacarse los pelos muy bien están muy atentas con el tema de peinarse muy bien ¿qué más? quitarse un pellejito quitarse un pellejo en las uñas están muy bien se acuerdan exactamente de las cosas críticas no, creo que hablamos no sé si estoy inventando pero en algún momento se habló como de cabalgar o algo así correcto de cabalgar ¿por qué? porque puedes arrancar porque hay una guesera de shimush pero eso es una guesera es una guesera de rabanán por shimush está muy bien está muy bien está muy bien pero ¿por qué? ¿cuál es la definición de la guesera de shimush? porque para cabalgar se podía utilizar como justa un un muy bien no, no, no necesito bueno, arranco acá y o sea, lo mismo que es un dibujo ya fe de tientes excelente excelente muy bien y que hay otra más ¿qué pasa? yo me puedo sentar en un árbol en una rama de un árbol subirme a la casa en la casa no, por las dudas ve que se rompa la rama se rompa ¿y puedo poner fruta arriba del árbol? siempre le pones otro siguiente y vos me has tocado ¿por qué? no tengo que poner fruta arriba del árbol si yo puedo tengo un árbol un árbol esto es poner fruta arriba del árbol tengo un árbol ¿sí? después de que quiten el lucidraciones baile empiezo a dibujar este es mi árbol y yo pongo aquí una fruta ¿puedo ponerlo ahí? no, aunque no se mueva ¿por qué? por las dudas porque shimush del árbol que está es una quesera de hajamín no puedo usar un árbol ¿ok? así como no puedo usar un animal tampoco puedo usar un árbol ¿ok? ¿por qué? por el hayash no va a ser que alguien se apoye en un árbol que se puede romper y se rompa o que si yo me subo a buscarla rompa saque una flor o por el movimiento que se produce en la rama se cae una 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 fruta ¿en días normales? sí, en días normales ¿cómo días normales? ¿en hall? ¿en hall? si yo pongo hall en la fruta y te rompo en el cabrón y se embró no, no, no eso no fuiste en los hotos tú no tienes nada que ver con eso eso fue acá hoy por un juke que sembró una planta en el chabate eso es un cuento de parte eso fue otro tema ¿ok? entonces eso no se puede ¿cuándo sí puedo hacerlo? cuando hay algo que es indirecto o sea como si fuera muy bien tengo pego aquí algo de aquí de algo pongo aquí una un cesto una canasta un algo un recipiente así y aquí pongo adentro la manzana no tengo ningún problema ¿por qué? porque dijimos equivalente a clichlichí aquí no hay masé de la melajá porque no estoy haciendo uso del árbol en todo caso es un uso de rabanán ¿ok? muy bien con la cabot excelente vamos a la próxima melajá dash ¿qué significa dash? muy bien excelente esa es ¿ah? dash era aplastar las estas ¿las qué? ¿las semillas de machacar? no no trillar ¿qué es lo que significa trillar? en el proceso del campo yo tomaba todo el producto del campo fundamentalmente estamos hablando de trigo porque estamos en la en el ceder a pat ¿se acuerdan? ojalá que se acuerden ceder a pat dígame que se acuerdan no importa que no se acuerden si no me recuerdo ceder a pat para hacer el pan ¿a qué se refiere? ¿alguien se acuerda? en las 39 melajot hay uno que es el ceder a pat que son las melajot relacionadas con el proceso de hacer el pan para hacer la ofrenda en la shita que es que las melajot se aprenden del funcionamiento continuo del mishkan hay otra forma de aprenderlo que es la construcción del mishkan y en esa segunda versión no corresponde el ceder a pat sino que corresponde la tintura que en el fondo funciona con las mismas melajot en el fondo ¿ok? entonces en el ceder a pat la próxima es dash ¿qué es lo que estamos haciendo? cuando yo quiero hacer pan después de que preparé la tierra sembré coseché ¿sí? junté en Omer me lo llevo a la trilla ¿qué es lo que es la trilla? yo tengo correcto ¿qué es lo que hago en la trilla? hacían eso se lo que expliqué la semana pasada hacían correcto ¿qué es lo que hacíamos? perdón está perfecto voy a solamente voy a explicar lo que tú dijiste porque dijiste está correcto yo ponía todas las yo no la gente ponía el trigo en un corral y hacía que los caballos corrieran por encima del trigo producto de que corrían entonces se separaba el grano del cash de la paja de trigo y de la y de los envoltorios el 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 si no es casca pero no puedo comenzar pero bueno se se separaba del 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 envoltorio y de la de la paja ok después de hecho de eso se aventaba ¿se acuerdan? aventar eso también aventar con el viento dado que el trigo era mucho más denso y chiquitito cae rápidamente en la dirección en la que yo estoy aventando y con el viento la paja y las cosas que son más livianas se van y se separa por lo tanto es una forma de separar el trigo de el del envoltorio y de la paja ok entonces estamos en este momento en el proceso de la trilla el proceso de la trilla entonces es separar le masé separar comida de la no comida esta es la definición de la melajá separar la comida de lo que no es comida del desperdicio es justamente lo contrario a otra melajá que ustedes han escuchado hablar mucho borer muy bien porque yo puedo emborer en el en realidad emborer lo que hago es separar lo que no quiero de lo que quiero en este caso lo que estoy haciendo es simplemente un esfresh una separación entre los dos no estoy haciendo la acción pero en el fondo lo que me interesa es hacer la separación de lo que quiero de lo que no quiero ¿cómo es por ejemplo una cereza? por ejemplo el limón sería esta pero una cereza paso 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 ¿estamos? entonces lo primero que quiero es hacer la separación de lo que no entre lo que me sirve y lo que no me sirve eso es lo que estoy haciendo con el proceso de la trilla ya fue ahora eso define ¿qué pasa con una valla? ¿saben lo que son las vallas? bueno ustedes conocen en México creo que los llaman las judías son legumbres son legumbres son legumbres también no las judías no son esparras no son como chicharos habas algo así las judías no los verdesitos las judías son esparras no son las cosas así que adentro tienen habas chicharos o habas sí se lo dice así así ¿sí? ¿los conocen? las vallas las vallas se llaman así porque tienen una valla que es una cáscara que contiene la semilla son edamames no sí exactamente edamames sí ok los chicharos los chicharos los chicharos en Argentina los llaman o mi mujer por lo menos los llaman arvejas arvejas sí las arvejas son estas las arvejas son chachas 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 esas son las chachas son los chicharos que se ponen soya ¿no? no estas son arvejas no son como las arvejas son como que hilo las arvejas son la semilla que está adentro esa es la arveja en chica se llaman porotos verdes no porque existen porotos y porotes existen porotos y porotos la brilla lo de adentro no es esa arveja es un poco no es redondo depende de la especie porque son todos son vallas en Río de la Plata lo que bueno en la Plata no entonces no me llame el punto es que una valla es algo que tiene una cáscara ¿si? adentro está la semilla si yo voy a hacer exactamente lo mismo es decir si yo tomo una valla y le saco de adentro la semilla estoy haciendo exactamente lo mismo que si hago trilla ¿si? entonces también es le más es no, no es vorer dash dash después de si está cocido crudo pero cocido se come todo correcto entonces creo que dice Hazal establecieron la siguiente diferencia cuando esto el envoltorio es factible de ser comido cuando es comestible y la gente se lo come entonces se llama que estoy separando comida de comida entonces no se llama que estoy haciendo dash porque dash se hace cuando separo lo que no es comida de la comida ¿se entiende? y borer entonces ¿cuál es la diferencia? borer es otra vamos a verlo más adelante no te preocupes un segundo yo no puedo separar comida de comida en mi plato no quiero carne eso es por borer mission borer ese es otro cuento digamos que yo tengo eso ese es un tema que vamos a ver cuando veamos borer pero ahora estamos en un paso anterior la definición de la melajá por lo tanto ¿verdad que es pena de muerte? se la usa propósito pero si se para se enfrente de dos, tres tigos dos testigos vienen y te dicen no vayas a separar la comida de la no comida porque sabes que a Kaush Baruj Hu dijo que no estás de acuerdo en que lo dijo y no lo hagas porque vas a tener pena de muerte si lo haces y nosotros te tenemos que ir a acusar y tú dices hase shalom me importa un bledo sé que a Kaush Baruj Hu dijo que no sé que está en la Torah sé que es verdad sé que no quiero hacerlo lo hago igual yo quiero ser pena entonces entonces eso tiene pena de muerte suponiendo que tengamos sanedrín y nelef y todo el cuento eso es pena de eso no de todo ¿ah? de todo o más de eso ¿por qué no enfocavo en la pena de muerte? solamente por saber yo no estudié justo en México eso de justo esa melajá me dijeron así pena de muerte entonces me quedó muy grabado todas las melajotas en realidad todas las melajotas a mí se me quedó muy grabado nosotros hicimos un cuadrito que decíamos mutar patur azur hayab dentro de todas esas clasificaciones vimos siete formas distintas de comportamiento mutar significa que está permitido si está patur se llama patur aval azur lo dice el rambam en el primer perec del hot shabbat ¿sí? patur significa patur aval azur es decir se puede hacer de la Torah y estoy patur de llevar un corban suponiendo que hiciera la transgresión pero como es de rabanán entonces está prohibido igual ¿ok? y eso hay otro tema si es que hay macot o no hay macot es un cuento aparte tercer nivel azur ¿sí? significa que es hayab hayab implica o hayab de un corban porque porque lo hice mal por Bechogeg ¿sí? o hayab caret es de muerte espiritual suponiendo que lo hice de Mesid y suponiendo que de Mesid con todavía tengo testigos que me vieron y que me advirtieron y todo el cuento y yo lo hago igual entonces hayab mitad pero cuando solo al tzad que tengo Sanedrino pero la muerte espiritual tiene tzad sí la muerte la otra no también es un proceso tzad pero tienes tiempo limitado para hacerlo no 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 es como se supone se supone que una vez que una persona tiene pena de muerte del Beidin entonces lo sacan del Beidin y lo matan en el momento para que no sufra el periodo de la angustia de me van a matar y no sé lo que voy a hacer y no sé qué rápidamente para que se acabe rápido el cuento que se acabe en el caso de Shabbat sí todo vamos a ir a algo que sea menos menos trágico ok dash ahora Sjita Sjita tiene Nishum Dash y esto es un punto complicado quiero que Sjita entonces ya voy a borrar un poquito aquí ¿puedo borrar mi Super Árbol? está compitiendo con las ilustraciones de Beidin ¿qué pasó? estoy compitiendo con quién? con las ilustraciones de Beidin que dijo no porque están los dibujitos no es fácil la espera ¿quién trajo esto? dentro de esto está Sjita ¿qué es? ¿qué significa Sjita? exprimir Sjito ¿cuál es el concepto? que cuando yo exprimo una fruta lo que queda no lo voy a usar por lo tanto estoy separando comida de no comida y en el fondo el líquido que yo exprimo es lo que me interesa igual como sería el caso de el grano respecto de la paja ¿ok? lo que estoy haciendo es lo mismo entonces hay digamos que yo quiero hacer un jugo en Shabbat ¿puedo hacer un jugo en Shabbat? sí ¿cómo se hace un jugo en Shabbat? no, respecto a lo que estás diciendo no obviamente no porque sería Sjita suponiendo que no es de los concentrados estos que yo voy a mezclar que eso es un cuento claro eso no es eso no es un problema pero estamos hablando de exprimir tampoco no porque estás desechando lo que querés porque estás haciendo Sjita de Horaita en el fondo ¿ok? Shogué así que solamente tienes que llevar corban así que no te preocupes y hacerte teyuda de eso azótate para su lluvia todo ¿entonces cómo se hace un jugo? si hace un jugo no experimento así es un o concentrado ok tengo dos tres posibilidades distintas que la fruta que yo estoy estrujando sea una fruta que normalmente se usa por el jugo por ejemplo un limón el limón es un tipo de fruta que solo usamos la mayor parte de la gente yo me lo como pero mucha gente no se lo come como yo solamente lo estruja para sacarle el jugo entonces el Icar de la forma no se llama la forma Derejajilak se llama la estructura de arraja la forma de comerse el fruto es en realidad estrujarlo es un fruto que está hecho está considerado para estrujarlo ese es un tipo en ese caso está completamente hayan ese es doraita no se puede hacer ¿estamos? sí segundo tipo que es una fruta como la naranja que a veces se come y a veces se exprime en ese caso es un ustedes tendrían que saber tendrían que imaginarse cuál va a ser el resultado en el tercer caso se los voy a decir fácil para que segundo ustedes digan obvio el tercer caso es una fruta que nadie exprime nunca por ejemplo una sandía ok ahora esta sandía yo decidí exprimirla pudo exprimirla ni un problema se puede parecer agua de sandía mutar agua de sandía bueno jugo de sandía lo mismo lo exprimí ok si yo lo voy a exprimir y es algo que nadie usa exprimiendo y que nunca se hace se exprime entonces se puede ¿cómo se hará la lajada si es algo que a veces se exprime y a veces se come? fatura va el si el punto es que si es asurdoraita es cuando es para sgita entonces si el asurdoraita cae cuando es solo para sgita entonces no tengo hayash es una cosa que nunca hago sgita entonces no es ningún problema porque no necesito hacer sgita exprimir no pero igual la naranja me como por más que la corto en cuatro me como la adentro igual estoy tirando la cáscara ese es el derejajilá es un tema aparte que vamos a ver en otro momento ok entonces ¿se entiende hasta aquí? es que no quiero mezclarlo porque si los mezclamos no van a terminar más entonces la naranja no se puede exprimir en shabbat ¿por qué no se puede exprimir? y es de la de jajamim las cosas que la gente tiende a exprimir no se pueden exprimir no vaya a ser que expriman cosas que no se pueden exprimir ¿se entiende? sí pero esa quesera se exprimimos el limón claro dale nomás o sea ¿el limón para nada se puede para una ensalada? no se puede ¿el limón? no ¿y no era como así en una ensalada? un segundo espere cuando yo no voy a generar el punto en el caso del limón vamos a ver inmediatamente pero si yo voy a hacer jugo de limón no, no jugo echar ese limón en la ensalada no, no celolam es lo mismo dos segundos dame dos segundos no es lo mismo imagina mi no es lo mismo estoy de acuerdo se puede pero se puede solamente de determinada forma ¿por qué se puede de esa forma? quiero explicarlo pero para poder explicarlo entonces hay una que es de oraita mamash de oraita mamash es la jita que se hace de la uva y de el la aceituna de la oliva ok la jita de la uva y de la oliva sale directamente en la Torah y es el tipo de jita específica de la que nos estamos refiriendo ok eso está es una toleda que aparece en la Torah y es a sur de la Torah 100% en el resto de las cosas hay un isur que es también de Rabanán incluso que en realidad funciona con fruta que es que es que siempre se hace como el caso del limón entonces cuando es jita por ejemplo de uvas incluso es un problema según algunos posquín si yo tengo un racimo de uvas un escolio un escolio ¿si? saco una uva como puede ser que se caiga jugo de la uva porque yo saqué la uva del racimo a sur hay quienes dicen que incluso eso está a sur la forma de comer la forma de comer uvas en ese caso sería tomar la rama de la cosa y sacarla con los dientes porque eso nunca va a ser un problema de sejita ok pero eso incluso hay posquín que sugieren eso que esa es la forma correcta de tratarlo porque estoy hablando de sejita de oraita comerme un o sea hacer una ensalada con olivos en la ensalada yo corto pedacitos de olivo el jugo del olivo de la aceituna si queda en algún lugar sejita de oraita no se puede tampoco entonces no hagan ninguna de estas acciones en Shabbat ok por favor y no se pongan nerviosos si alguna vez lo hicieron ok un segundo no hay ningún problema porque te lo estás comiendo esa no es la forma de hacer sejita te lo estás comiendo no lo pregunté por esto pregunté por lo otro por lo otro qué por qué hago con el carozo estoy echando lo que quiero no eso no tiene ningún problema porque ese interés es agilar la gente no se come los carozos ah ok no hay ningún problema entonces estamos hasta aquí carozo correcto no se llama que es parte de la fruta en realidad ok entonces qué es lo que estoy haciendo aquí ok con el tema del limón el limón dijimos es una fruta que está hecha para sacar jugo por un lado pero no es de oraita pero cómo funciona es una mezcla entre la cosa primera y la cosa segunda como no está claro cuál es a la jale más C es que no se puede hacer jugo de limón así como no se puede hacer de ninguna otra cosa y si uno quiere condimentar no hay problema ¿por qué? no va a haber problema solo y solo si no recono es reconocible el jugo en la ensalada digamos que yo tengo una ensalada repollo entonces tengo una ensalada repollo y le quiero poner limón yo estrujo el limón que en principio genera jugo ese jugo se pierde en la ensalada y no es reconocible como parte independiente entonces no se generó un jugo en forma independiente una forma de hacer limonada que sugieren algunos rabanín es que yo puedo poner azúcar en el fondo de un vaso exprimir el limón que caiga sobre el azúcar de forma que se absorba todo el jugo ojo es muy importante que se absorba el jugo en el azúcar porque si queda jugo de limón con azúcar eso también está azul porque hay jugo yo no quiero el jugo que quede como jugo ¿se entiende? dado eso entonces yo puedo exprimir pero no puedo exprimir mucho jugo de limón en el fondo y solamente sobre cantidades ingentes de azúcar de la ensalada se puede ¿cómo se puede? cuando yo lo estrujo pero no queda limón así como visible en la ensalada puede quedar jugo al final un poquitito como el resto de la ensalada pero está mezclado con otras cosas lo que fuera pero no es parte de no es primero es de rabanán así que no es un problema con la mano no se puede hacer con la mano si se puede hacer con la mano porque no es de oraita por eso con la mano si pero con la otra cosa no con la otra exprime limón siempre y cuando de nuevo que no quede el jugo reconocible porque todo el punto es que yo quiero separar aquí en dash separo lo que me interesa de lo que no me interesa lo separo para que sean reconocibles como independientes ok y lo que estoy haciendo con el limón al exprimir la cáscara que casi nadie se come la estoy separando de lo que todo el mundo usa del limón que es el jugo entonces estoy haciendo esa separación ok una guillera de jajamim al respecto es que yo no puedo tomar el jugo ni de la fruta ni de la uva ni de la aceituna suponiendo que se hubiese exprimido en forma natural natural es decir yo tengo si ustedes han hecho alguna vez el experimento pues si tienen 10 kilos de uva en una bolsa por el peso entonces las de abajo se empiezan a aplastar y se genera jugo ese jugo en shabbat no me lo puedo tomar ¿por qué? porque viene de jita de algo que es de oraita incluso que yo no lo hice se hizo en forma automática y yo no lo hice da lo mismo no lo puedo usar eso es una guisera ¿qué pasa si yo tengo una fruta que puede generar tengo otro tipo de fruta una fruta que genera jugo que se puede usar de jugo que yo la tenía guardada digamos que yo tengo naranjas en una bolsa ahora tengo 20 kilos de naranja en una bolsa mi intención es darlas para que la gente las coma pero dado que son 20 kilos las de abajo se aplastaron y sale jugo dado que se trata de naranjas y que no es de oraita por lo tanto entonces se puede usar ese jugo o sea que las únicas de oraita son uvas y olivas correcto ¿es esto claro hasta aquí? sí ¿estamos en la misma página? entonces yo no puedo sacar jugo ni de uvas ni de olivas en lo absoluto no puedo aprovecharlo tampoco no puedo hacer nada que tenga que ver con jugo de olivas o de uvas en el en Shabbat si es de frutas que normalmente se usan para jugo no puedo sacar jugo para eso de eso pero si sale veo ferna automati sin que yo me meta en el cuento puedo aprovecharlo otra forma que puedo hacerlo es que no se genere en forma independiente el jugo que nunca sea jugo fuera fuera de la fruta como el ejemplo de el jugo de limón y la ensalada o lo que fuera ¿ok? pasa en forma automática en forma independiente sin que yo haga la acción lo puedo aprovechar cuando mi intención no era sacar jugo no es que hoy dejé 20 kilos de naranjas y justo guay se aplastaron uy que curioso ah voy a tomarme el jugo no eso no es la cabana la cabana es uy no es que me equivoqué y uy justo justo me salió justo bien como quería no la idea es que yo no quería hacer eso yo quería comérmela como fruta en ese caso puedo usarlo al jugo sin problema cuando es una fruta como de nuevo como la sandía no tengo ningún problema de comérmela me la jajila ¿ok? si el jugo de limón ya está sacado hecho de antes ¿se puede hacer limonado? si el jugo está sacado de antes no hay ningún problema no estoy haciendo sujita no hay ningún problema en ese sentido ¿qué pasa ahora? esto es una guisera aparte como yo puedo estrujar no puedo no puedo exprimir ¿si? no yo no le hice de exprimir frutas ¿qué pasa con una esponja? una esponja no es una fruta ¿se puede o no se puede? no ¿por qué no se puede? no tengo idea entonces ahí está no hay ningún problema ¿cuál es el problema? porque es una no, porque sejita es de una fruta porque es una guisera porque es una guisera con la cabot es una guisera no vaya a ser ¿qué cosa? una toalla ¿por qué? ¿por qué? porque si yo veo a alguien que no tiene idea de Shabbat Juanito nunca supo era judío un día llegó a mi casa y me ve a mí exprimiendo una toalla y dice ¡ah! exprimir se puede toma un limón y hace entonces no se puede como nosotros somos arevim zelazeh todo am Israel arevim zelazeh estamos todos preocupados del resto entonces para que Juanito que nunca conoció el Shabbat no se equivoque nosotros no hacemos nada lo reventamos lo reventamos a Juanito muy mucha abata ministra del veo aquí en tu cómo estás no dije que lo matamos pobres siempre pensamos siempre no pero si Juanito no tiene la culpa Juanito es Tinoxchevichva no tenía idea de qué lo que estaba pasando entonces ahora nosotros lo cuidamos porque nos preocupa no se sume llamar haram todo vamos a llegar hasta acá ok pero es verdad que en ese tiempo o sea una de las mejor es que ellos agarraban telas gigantes y exprimían telas no solamente frutas eso es jita no desde este proceso no desde estamos hablando de pat sino desde el lado de la tintura parte del proceso de tintura es que yo meto las telas dentro de dentro de un líquido donde voy a teñirlas y después las tengo que estrujar para sacarles el líquido que quedan teñidas y eso no eso es otra forma de llegar a la misma lógica de las melajotas pero no cuenta entonces la esponja que es como apareció la tela tiene más sentido que sea por esa melajot que la cola es que es lo mismo entonces también sin ser dependiente ok tu punto en el fondo es dado que es un maglock si entiendo correctamente tu posturamento en el fondo dado que hay una segunda postura lágica en la Mishnah que sugiere que la forma en que extraemos la melajotas no viene de sederapat sino de la tintura litsua entonces es de oraita no es uno que dice correcto en esa postura pero no es como que a la como nosotros nos fijamos en esta este es el ser que normalmente se usa para definir las melajotas la otra es una postura que quedó como separada igual como dijimos existe una diferencia alágica entre aquellos que dicen que se necesita para ser mahamer tiene que ser en el lugar en que creció el fruto que voy a recoger tú no estabas aquí me parece en ese rato la clase hay quienes dicen que no se necesita que sea en el lugar en que creció la fruta y eso genera diferencias alágicas y nos cuidamos tratamos de cuidarnos pero la alaja queda como uno los dos no como los dos en este caso queda lo mismo nos cuidamos de eso pero al final si nos cuidamos estamos hablando de lo mismo que estamos haciendo acá en el fondo es una es cuidarse es de Rabanán como un hayash de Oraitah igual que en el otro caso funciona exactamente igual ¿se entiende? está aquí tengo una pregunta de politica pero sí Mahon Horá tu casa en Israel